Ford presenta Ford Focus RS Luciendo un espectáculo de diseño deportivo, su alto rendimiento resalta la innovadora tecnología tradicional El total nuevo Focus RS Alto rendimiento, ingeniería, transmisión manual de 6 velocidades y palanca de cambios más corta y más precisa El nuevo Focus RS está equipado con un motor EcoBoost de 2.3 litros Un automóvil líder en su clase de alto rendimiento para carretera Y el innovador Ford Performance All Wheel Drive y control de torque en las curvas Una aerodinámica realzada ofreciendo velocidad con máximo disfrute del conductor No hay otro igual, el nuevo Focus RS Go Further No hay otro igual, el nuevo Focus RS